Presidente, hay quienes dicen que la oposición representada en el Partido Revolucionario Moderno ha jugado un papel un tanto pasivo. A mí me gustaría que usted me diera su opinión y que califique cuál ha sido el papel que ha jugado la oposición ante los principales problemas que enfrenta el país. Bueno, esa ha sido nuestra táctica, nuestra estrategia. Hay que respetarla. De hecho, hemos sido exitosos. No, hemos sido exitosos. Hemos sido exitosos. No fuimos. A mí me votaron del partido. El partido que tuve muchos años. Y decían que no, que esto era un desastre. Bueno, ¿y qué? Inmediatamente después de esa división sacamos 35 o 37% y ellos sacaron 5. Entonces, ¿qué hemos sido exitosos? Número dos, tenemos sangre nueva como la de candidatos que dicen. Nueva dirección, nuevas caras. Y hay que presentar nuevas caras. Entonces, se entiende que hay gente que sabe de esto en los partidos y que tiene todos los niveles que tú te puedes imaginar. Y sabemos cómo hacer y cuándo hacerlo. ¿Para qué vamos a adelantar cosas que todavía no están definidas? Ahora, a partir del lunes ya una nueva estrategia. Pero se quejan de que no hacen suyos los problemas del país. Sí, pero eso no es el problema. ¿Y qué le importa a la gente que no haya yuca y batatas? ¿Se importa? Digo, por decir un caso. Ahora, lo que yo les recomiendo a algunos sabios es que se metan a ese candidato y que apliquen su técnica y que gane y que crezcan. Yo no conozco a ninguno que haya crecido. Y hay gente que dice, no, yo creo que hacer esto, esto, ¿qué? ¿Sacan un 1%? Entonces, eso es muy bonito decirlo y convertirlo en escenario de crítica y de análisis. Eso está bien, pero ¿qué saben? Muchos de eso que están hablando. Presidente Mejía. Especialmente a algunos amigos tuyos que vivan y saben todo. Presidente Mejía, hemos visto, siguiendo, siguiendo. Perdóname, yo tengo una persona muy querida. Que con la chupeta esa. Que yo he hecho por 100 chupetas. Que así subirá la cosa. Bueno, sí, bueno. Me dice a mí, y eso está bien, porque tú sabes que es el tigaraje. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, cuando ya te atéate tú. Sí.